¡Qué huelé mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Rainbow Six Así es chicos Y pues bueno señores yo soy el Chavid Y los dejo con esta partidita señores Los dejo con esta partidita de Enranked Bueno más bien con esta partidita que fue Enranked De Rainbow Six obviamente Y la verdad es que fue una partida super apretadísima La verdad así como que todo pintaba para estar mal Y al final pues bueno creo que pudimos Salvar lo que era la partida sinceramente Al final logramos salvar lo que era la partida Pero estuvo demasiado duro Demasiado apretado Estuvo muy reñido la verdad estuvo super reñidísimo Pero pues bueno Al final logramos sacar la victoria Chicos al final logramos sacar la victoria Pero pues bueno ¿Para qué les cuento más? ¿Para qué tanto los spoileo? Mejor los dejo con la partidita Mis queridos confis Los dejo con la partidita que la verdad estuvo super rico Estuvo muy divertida Muy entretenida Así de que pues bueno ya saben Solamente es el gameplay Ya que pues bueno Por más que trato de hacer el gameplay comentado Me la paso más tiempo callado Concentrado en hacer las cosas bien Aunque a veces pues bueno No siempre salen las cosas como uno quiere Pero en fin La cuestión es de que este es solo el puro gameplay Chicos Ya saben que últimamente he estado subiendo así Los gameplays porque pues bueno A veces no tengo tiempo De poder hacer las grabaciones O simplemente que a veces no se me da ¿Cómo se llama? Simplemente a veces no se me da el poder hacer Lo que son los streaming Y pues bueno ya saben que a veces los streaming Salen las partidas buenas Pero esta vez chicos Les dejo con esta partida Que es solo gameplay Y además de que así está mucho mejor En vez de estar escuchando Mi aguardientosa voz Entonces los dejo con ese super gameplay Y espero que lo disfruten Y pues bueno ya saben que un like Un like chicos Todo ricolino Se agradece un montonazo Ya sé que ustedes no son de likes Ya lo sé Pero pues bueno igual No creo que se les caiga el dedo chicos No creo que se les caiga el dedo Mis queridos confis Por ese like De verdad estaría super genial Que me dejaran ahí ese super like Todo ricolino Se los agradecería Bastantísimo Así de que pues bueno Mis queridos confis Los dejo con la partidita Y pues bueno No les spoileo más Espero que la disfruten Y nos vemos En un siguiente gameplay Ya saben Gracias por todo el apoyo Que le dan A este canal A este Twinkie De verdad muchísimas gracias Besito en su nalga derecha Para todos Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Proceed to bomb's location And defuse it Follow me We'll hang you back Stay behind me You have left this bomb Not activated You must recover the defuser You must recover the defuser I'll pass you up One off four remaining One off four remaining The defuser is now secured He's coming He's coming Defuser is online and active You're eliminated You're eliminated Friendly mission success Loading new mags I have you covered Stay close You're back ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Reload ¡Enemy located! ¡Knock knock! ¡First floor! ¡Vamos! The diffuser is no longer in your possession The defuser is no longer in your possession The defuser is no longer in your possession The defuser has been recovered The defuser has been recovered There are not more remaining ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Ah, Four eliminated, mission successful. Increase surveillance on mobs. Ah, Four has a defuser. You have entered an enemy-controlled area, leave now. Device timed. Keep an eye on Thor. Ah, so on. EDD mounted. Don't stand close. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!